Bueno, es un placer abrir este nuevo seminario, hoy agosto 23, y tenemos hoy a la doctora Ana Ramírez Baca, pero antes de dar la introducción formal a su charla y a su hoja de vida, me gustaría darle la palabra a Carlos, que tiene una información importante acerca de la sociedad para compartir con ustedes. Ok, bueno, muchas gracias Camilo. Lo que quería era adelantar que estamos en el proceso de escribir los estatutos de la sociedad, revisarlos, y quería que todos estuvieran atentos porque van a recibir dentro de poco, en un par de semanas, un borrador de los estatutos para que los consideren y hagan sus comentarios, sugerencias, críticas, y todo lo que sea importante para nosotros poder continuar desarrollando esto. Así que quiero que, dado que tenemos tan poca gente hoy, que es muy raro, debe ser las vacaciones son más importantes, no sé, hay que estar en el laboratorio. Corran la voz y que estén atentos. Y lo otro es que quería también decirle a la gente que, por favor, ayúdenos a identificar personas que estén interesadas a dar las charlas. Yo sé que Camilo ha hecho un trabajo excelente y tenemos hasta el año que viene ya todo listo para varias charlas hasta febrero, me parece, hasta enero, no me acuerdo. Camilo está haciendo un trabajo excelente, pero también quiero que inviten a gente, a sus compañeros, a la gente que da clase. Si ustedes ven que hay estudiantes de pregrado o posgrado que están interesados, que podrían estar interesados en biofísica, invítenlo para que vengan y vean el seminario de la SOBLA. Así que, bueno, eso era todo y adelante, Camilo. Gracias. Muchas gracias, Carlitos. Bueno, entonces, quisiera introducir a nuestro speaker hoy, doctora Ana Ramírez. Ana obtuvo su diploma en química y una maestría en bioquímica en la Universidad Nacional de Colombia, en Bogotá. Y luego se mudó a Frankfurt, en Alemania, para realizar su doctorado en la Universidad de Frankfurt, que ahora es llamada Goethe Universität. Su doctorado lo hizo en biología, en donde trabajó con RNA y también con ribosomas. Y posteriormente se unió al grupo de Kaspar Lohar en el ETH en Zurich, en donde realizó un postdoctorado muy exitoso, con muchas publicaciones de alto impacto, en donde ella investigó la estructura y el mecanismo de glicosiltransferasas, enzimas involucradas en la glicosilación de proteínas. Y desde el primero de agosto de este año, ella se ha mudado a la Universidad de Georgia, al Carbohydrate Center for Research, en CCRC, como profesora asistente. Y está comenzando su grupo en estos momentos, está reclutando estudiantes. Y por cierto, ella me mencionó anteriormente que, pues mencionara que si hay estudiantes interesados, por favor la contacten para hacer doctorado o postdoctorado. Y pues ella en su nuevo grupo va a investigar y nos va a contar un poco acerca de eso tal vez, bueno, el ensamblaje, cómo se ensamblan las moléculas de GPI, que son muy importantes para mamíferos y para parásitos, y describir de forma mecanística cómo estas proteínas funcionan. Entonces, doctora Ana Ramírez, te doy la bienvenida y ya. Muchas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias Camilo por la introducción y buenos días para todos. Voy a compartir en estos momentos la presentación. ¿Pueden verla bien? Bueno, como Camilo lo mencionó, yo acabo de comenzar mi grupo de investigación en la Universidad de Georgia, pero la historia que les voy a contar hoy es una parte del trabajo que yo hice en el ETH con el profesor Caspar Lohar. Y está relacionado con una modificación de proteínas que se llama Inglia Oscillation. Pero antes de describir el trabajo que hicimos, me gustaría primero hablar un poco sobre qué tipo de glicosilaciones existen en células eucariotas. La glicosilación de proteínas es de hecho una modificación que es muy importante porque estas moléculas de azúcares, cuando están unidas a proteínas, les confieren ciertas características que son importantes para que las proteínas se puedan plegar de forma adecuada. También en algunos casos son esenciales para que las proteínas puedan desarrollar la función para las cuales existen, como en el caso de los anticuerpos. Y también están relacionadas con la estabilidad de la proteína. Y en células eucariotes uno puede encontrar muchos tipos diferentes de glicosilación. Y tal vez la más abundante es este tipo llamado O-glicosilación. Y este O-glicosilación está o viene porque el azúcar, en este caso, se une al grupo hidroxilo de residuos de tirosina o de serina. Y esta es una modificación que es muy interesante porque puede ocurrir en muchos diferentes compartimentos celulares. Puede existir en el núcleo, en el reticulo endoplasmático, en el citoplasma y también en el cóligo aparato. Lo interesante de este tipo de modificación es que, de hecho, se pueden transferir muchos diferentes tipos de monosacáridos, como pueden ver acá en acetilglucosamina, fucosa, galactosa, etc. Pero también hay otro tipo de glicosilaciones que son un poco más restringidas. Y ellas todas comienzan en el endoplasmic reticulo. Son Manosylation, GPI, Anchoring y Glicosylation. Lo que tienen en común estas tres modificaciones es que ellas requieren la acción de enzimas, que son proteínas de membrana. Y esto es porque el sustrato, que es el donor del azúcar, está acoplado a una molécula lipídica. Entonces, por eso la enzima tiene que ser también una membra enferma. Hoy yo quiero enfocarme en lo que fue el tópico de investigación, que es en glicosilación. Y para que en glicosilación funcione, se necesitan tres componentes principalmente. Un sustrato donor, que en este caso, o en el caso de eucariotas específicamente, es una molécula muy compleja que contiene 14 monosacáridos que están acoplados, como había dicho anteriormente, a una molécula lipídica. Se necesita también una proteína aceptora. Y es esencial que esa proteína contenga este tipo de motivo, que es reconocido por la enzima para transferir el azúcar. Entonces, el residuo que recibe este oligosacárido es una asparagina. Y por eso es que viene el nombre de glicosilación. Y por último, se necesita la enzima, que es llamada oligosacárido transferasa. Y normalmente la llamamos OETI. Ahora, en realidad, este proceso es mucho más complejo. Porque el ensamblaje de este oligosacárido unido a este lípido requiere un proceso de muchas etapas. Como ustedes pueden ver acá, secuencialmente se va adicionando a un monosacárido. Y todas estas reacciones son catalizadas por enzimas que son o asociadas a la membrana del endoplasmic reticulum o son proteínas de membrana. Y la primera parte del ensamblaje de este oligosacárido sucede en el citoplasma. Y cuando se llega a este punto, que nosotros llamamos MAN5, que es un oligosacárido que ya tiene cinco residuos de manosa, este glicolípido es flipado y continúa siendo elongado en el endoplasmic reticulum. Ahora con proteínas que ya no usan GDPMAN como donor, pero ahora utilizan una molécula que también es lipídica. En este caso es DOL-PI-MAN, para completar el ensamblaje. Cuando ya esta molécula está lista, entonces es específicamente reconocida por las enzimas OST. Y esto es algo muy importante porque en vivo el único producto que se puede observar de esta enzima es proteínas que contienen el oligosacárido completamente ensamblado. Esto quiere decir que esta enzima OST no utiliza ninguno de los precursores para modificar proteínas. Este tipo de proceso de vida que es tan importante en las células, nosotros lo queríamos investigar en mucho más detalle. Y estábamos particularmente interesados en entender cómo es que ese azúcar es reconocido específicamente por este tipo de enzima. Pero antes de entrar en detalle con el estudio, quisiera decirles otras pocas cosas acerca de las enzimas OST. Estas enzimas, debido a que este proceso ocurre en todos los dominios, en todos los Life Kingdoms, esta enzima está presente en Arquea, en Bacteria y también en Eucariotes, pero la arquitectura de la enzima es diferente dependiendo de cada especie. En el caso de Bacteria y de Arquea, esta enzima es una proteína sencilla que tiene la capacidad de reconocer el sustrato y transferir el azúcar que se transfiere en este tipo de organismos, pero en Eucariotes entonces ya tenemos como una mayor diversidad, porque podemos también tener proteínas que son solamente una proteína, una enzima desarrollando toda la función, o esta enzima también puede existir en el contexto de un complejo multimédico, donde solamente hay una proteína que tiene la actividad catalítica y las otras son proteínas que se requieren para una función, ya sea estructural o para ayudar con el unfolding de la proteína antes de ser glicosilada. Y de este tipo de enzimas multimédicas, tal vez una de las que ha sido más estudiada es la enzima OST de levadura. En este caso, esta enzima está compuesta por ocho subunidades. De estas ocho subunidades, seis no tienen actividad enzimática. Una es la subunidad catalítica, que es llamada STT-3, y otra es una proteína con actividad oxidorreductasa. En levadura existen dos tipos de complejos, dependiendo de cuál tipo de enzima está ocupando este error. Puede ser OST-3 o puede ser OST-3. Y la estructura de esta enzima fue elucidada hace ya varios años por dos laboratorios diferentes. Y estos primeros estudios estructurales nos permitieron entender cómo es el ordenamiento a nivel en 3D de estas ocho subunidades, pero debido a que eran un APO-STATE, todavía no teníamos información de cómo la enzima puede reconocer los sustratos. Sin embargo, fue muy importante acá visualizar que estas ocho subunidades, de hecho, están distribuidas en tres pequeños subcomplejos. Tenemos en el subcomplejo 1 y en el subcomplejo 3 tenemos enzimas o proteínas que tienen otro tipo de funciones, pero no la función catalítica, porque esta está en el subcomplejo 2, donde tenemos la enzima STT-3. Ahora, dos cosas que quisiera mencionar aquí, porque van a ser importantes más adelante en la charla, es que cuando esta enzima se encuentra en un estado APO, la subunidad catalítica tiene dos regiones que se encuentran desordenadas. Una de ellas es este external loop 5, que conecta la hélice transmembranal 9 con la hélice transmembranal 10, y de hecho, esa hélice transmembranal 9 también es bastante dinámica, y por eso no se puede visualizar en estos estudios de IEM. Entonces, de nuevo, aquí venía nuestra pregunta. ¿Cómo esta enzima puede reconocer exactamente el sustrato? ¿Cómo esta enzima puede tomar esta molécula tan compleja y transferirla a una proteína adhesora? Entonces, nosotros quisimos investigar esto in vitro, y lo quisimos hacer de una manera estructural, determinando la estructura de diferentes estados de esta enzima en presencia de sustrato. Y el primer obstáculo que nosotros tuvimos para desarrollar este estudio es la naturaleza de este sustrato de honor. Como había mencionado antes, este sustrato de honor está conformado por 14 monosacáridos, y ellos se encuentran distribuidos en tres diferentes cadenas, que son llamadas A, B y C, y hay como un puente entre ellos y el lípido, que es un grupo pirofosfato, y este lípido, de hecho, es un lípido extremadamente largo en células mamíferas, puede ser hasta, la longitud puede ser hasta de 100 carbones, lo cual hace que esta molécula sea extremadamente insoluble en agua. Y eso es muy problemático para el tipo de estudios y ensayos in vitro que nosotros estábamos desarrollando. Cuando se trata de aislar esta molécula desde células de levadura, mucha gente lo hace también desde tejidos animales, el mayor problema es que los rendimientos son muy, muy, muy bajos para obtener este tipo de molécula pura. Y esto es un gran problema cuando uno quiere desarrollar ensayos in vitro de glicosilación con este tipo de enzimas. ¿Es verdad? ¿Sí? ¿Te puedo hacer una pregunta? Sí, claro. Ok. Tú dijiste que tiene, la cola tiene 100 carbones. Sí. Ok. Pero cuando dice 100 carbones, ¿quiere decir que 100 carbones de largo o es que tiene varias ramas? Este lípido es un poliprenil, entonces solamente tiene, o sea, cada poliprenil tiene 5 carbonos, ¿cierto? Y solamente tiene este pequeño branch aquí de un carbón. Ok. Pero de hecho, es un lípido muy, muy, muy largo y lo que, y por molecular dynamics se ha visto que este lípido, de hecho, hace como un, como un U-turn. Ok. Y después, la cola del lípido está más o menos en medio de las dos, de las bi-layer. Ok. Se pone, lo que la gente dice que pasa con decano o ese tipo de cosas, que se pone entre las dos, entre las dos leaflets. Exacto. Ah, ok. Ok, muchas. Ok, gracias. No, tranquilo. Ok. Entonces, nuestra, nuestra estrategia fue establecer una colaboración con un grupo de, de químicos sintéticos. Y lo que ellos hicieron fue preparar un tipo de compuesto que era como una pequeña versión del, del compuesto que se encuentra en la célula. Entonces, este compuesto solamente contiene este disacárido, solamente las dos primeras unidades de N-acetil en glucosamina, tiene el grupo pirofosfato, y un lípido que solamente tiene 20 carbón. Solamente son cuatro isoprenit y uno. Y esa molécula, tal cual como está aquí, es soluble en agua, se puede producir con una alta pureza y se puede tener en concentraciones bastante altas, que es muy, muy favorable para el tipo de estudios que nosotros hacemos. Sin embargo, como nosotros queríamos entender cómo se reconoce toda la estructura de este óligosacárido después de que termina su biosíntesis, entonces lo que hicimos fue reconstituir toda la síntesis de este LLO in vitro. Entonces, comenzando con el compuesto que obtuvimos de nuestros colaboradores en química, nosotros expresamos las nueve enzimas y las purificamos que están involucradas en elongar ese óligosacárido desde esta molécula hasta esta molécula conteniendo 14 unidades. Ahora, como yo mencioné en una de las primeras slides, las primeras etapas de este proceso requieren enzimas que son asociadas a la membrana y que utilizan GDP-MAN, lo cual es fácil porque es un compuesto que se consigue comercialmente. Sin embargo, el resto de enzimas no utilizan GDP-MAN o GDP-GLUG, pero ellas están asociadas también al lipid. Entonces, nuestros colaboradores también sintetizaron versiones más cortas de este tipo de moléculas. En este caso tenemos un 2-25-phosphate-MANOSO y un 2-25-phosphate-Glucoso. De manera que estos compuestos podían actuar ahora como sustratos donores para completar la producción de este óligosacárido. Ahora, ¿cómo seguimos nosotros esta reacción? La forma en la que nosotros lo hacemos normalmente es que utilizamos estos glycolípides como sustratos donores para glicosilar un lípido que contiene este motivo de glicosilación y que además también contiene un cloróforo. Nosotros realizamos estas reacciones con OST que nosotros hemos purificado en detergente. Después de realizar este tipo de experimentos, nosotros analizamos por MASPEC los glicolípidos que son producidos. Ustedes pueden ver acá que nosotros comenzamos con un glicolípido que tiene un disaccharide, como ven acá, y terminamos con un glicolípido que tiene una masa que es correspondiente con la adición de 12 exotos. Y la muestra es bastante pura y estaba bastante limpia. Lo que decidimos hacer entonces fue desarrollar o hacer ensayos de actividad in vitro y comparar diferentes intermediarios de la síntesis de TLO y ver cómo la enzima lo podía procesar in vitro. Y nosotros vimos que de hecho se podía reconstituir las observaciones que se conocen, que se han visto en células, y es que la enzima procesa mucho más fácil este tipo de molécula cuando está completamente ensamblada comparado con los precursores. Importante también, la mínima estructura que esta enzima puede transferir son dos GALNAC units. Cuando solamente hay un residuo de N-acetil en glicosamina, la enzima no coactiva, al menos en el setup de nuestro escenario. Entonces ya con esto, nosotros quisimos hacer estudios estructurales utilizando el single particle cryo-IM, y para eso preparamos una muestra que contenía nuestra enzima OST, purificada y reconstituida en nanodiscos, con nuestro lípido, nuestro glycolípido, que preparamos quema enzimáticamente, y porque nosotros estábamos interesados en visualizar un complejo ternario de la enzima con los dos sustratos, entonces usamos un sustrato que no puede aceptar el azúcar. En este caso, el residuo de asparragina está cambiado por un diaminobutanoid acid resin. En este caso, entonces, en vez de tener un amido group, al final se tiene un amido group que no puede recibir el azúcar. Nosotros hicimos cryo-IM en esta muestra y encontramos o pudimos identificar dos diferentes estados. Uno que contiene la molécula, el glycolípido unido, y otro en el que están los dos sustratos unidos, el péptido y el glycolípido también. Entonces, primero vamos a hablar sobre la estructura que solamente tiene el glycolípido unido. En este caso, nosotros vimos que el reconocimiento, de hecho, de ese oligosacárido ocurre mayoritariamente en lo que llamamos la cadena A de este glycán, y específicamente en dos regiones. Una es el disacárido que se encuentra al comienzo de la síntesis y la otra es las glucosas terminales de la estructura. Si miramos esto en más detalle, vemos que el reconocimiento de este disacárido está mediado exclusivamente por la subunidad catalítica estitícica. Como ustedes pueden ver acá, están ocurriendo muchas interacciones hidrofílicas y este disacárido se encuentra en un tight pocket, aquí en la estructura de la subunidad catalítica. En el otro extremo, tenemos las glucosas terminales y ellas están acomodadas en un binding pocket que está formado mayoritariamente por dos enzimas, por dos subunidades, WBP-1 y OST-2. Estas dos subunidades hacen parte de lo que se llama el subcomplejo 3, que yo mostré en algunas slides antes. Ahora, nosotros quisimos ver qué tan universal o qué tan conservado era este mecanismo de reconocimiento en diferentes organismos. Lo primero que hicimos fue mirar el reconocimiento de este disacárido y lo que encontramos es que en eucariotes es altamente conservado. O sea, los residuos que están involucrados en el binding de este disacárido son 100% conservados. Y esto tiene una gran importancia y tiene sentido porque la estructura que es transferida durante en glicosilación en eucariotes, de hecho, es bastante conservada. Y todos los oligosacáridos que son transferidos por organismos eucariotes, todos contienen por lo menos este disacárido. O sea, este es como la unidad más pequeña que se conoce hasta el momento que puede ser transferida durante el proceso de glicosilación. Esto ocurre en el parasito plasmo de ofalsívar. Ahora, cuando miramos en bacteria y energía, lo que encontramos es que esta tirosina que está formando un puente de hidrógeno con el acetamido group de la primera unidad se encuentra conservada en todos los organismos en los cuales el oligosacárido que se transfiere tiene como primer azúcar en acetilexosamia. Ahora, cuando miramos el reconocimiento de las glucosas terminales, en este caso nosotros hicimos un tipo de análisis un poco diferente. En este caso lo que hicimos fue buscar qué tipo de complejos transfieren estos oligosacáridos que contienen azúcares terminales, las glucosas terminales. Y lo que encontramos es que solamente OST enzymes que tienen ocho o siete subunidades pueden transferir oligosacáridos con tres glucosas. Y lo que tienen en común este tipo de complejos es que ellos tienen el subcomplejo tres completo. No solamente OST2 y WBP1, que son las proteínas que están directamente interactuando con las glucosas, pero también se necesita esta tercera subunidad llamada SWIB1. Y nosotros tenemos la hipótesis de que aunque no está interactuando directamente con las glucosas, sí puede ayudar estructuralmente a que ese pocket se mantenga formado. De nuestra estructura con los dos sustratos unidos, nosotros pudimos ver que bajo esas condiciones ya tenemos ordenamiento de las regiones de la catalytic subunit que no se podían ver antes, el external loop pipe y la hélice transmembranal número 9. Cuando este external loop pipe se ordena, entonces está también trayendo residuos que son esenciales para la actividad catalítica de la proteína. O sea, está completando el catalytic sal. Y también lo que pudimos ver es que el amino group del DAP residuo se encuentra a una distancia que es compatible con un nucleophilic attack de parte del nucleophilic attack para producir la reacción de glicosilación. Entonces, tomando todos estos resultados juntos, nosotros propusimos que la enzima OST puede tener prime state que se pueden dar por la unión de los sustratos. Se puede dar por unión de el péptido, porque también elucidamos una estructura con solamente el péptido unido donde vimos que parte del IL-5 estaba ordenada. O se puede dar por la unión del glicolípido, pero solamente cuando están las dos unidos es que se tiene toda la unidad catalítica ensamblada y lista para catálisis. Y esto lo podemos ver más claramente aquí en este video. Nosotros podemos tener el elo prime state donde el elo se reconoce en el disacárido, en las glucosas terminales, o podemos tener priming porque se una el polipéptido y en este caso una parte del IL-5 va a estar ordenada completando el binding site del péptido y también dejando accesible la región donde el elo se une. Y cuando los dos están unidos simultáneamente, vemos que esas regiones que antes no estaban ordenadas, ahora están ordenadas y completan el catalytic site de la enzima y también forman como este túnel que conecta los dos sustratos y deja la enzima lista para que se lleve a cabo catálisis. Ahora, nosotros pensamos que cómo funcionaría esto en un contexto celular. Y nuestra hipótesis es que en la célula se puede tener la enzima en una post state después de que se une el ecolípido, tenemos lo que llamamos el elo prime state. Si se une el otro sustrato, que es la proteína septora, vamos a tener un ternari complex como el que mostré en un par de slides antes. Pero si hay un evento de catálisis y todavía hay un motivo de glicosilación en ese mismo polipeptide, ese motivo se puede unir antes de que se una el glicolípido. Y entonces en ese caso tendríamos lo que llamamos nosotros un peptide prime state. Y nosotros creemos que el hecho de que la proteína pueda unir primero cualquiera de los dos sustratos hace que la enzima pueda trabajar de una manera mucho más eficiente. Yo quise tomar también la oportunidad para contarles un poco sobre otro trabajo que publicamos este año que muestra como la importancia de este tipo de estudios mecanísticos también a nivel celular. Este estudio... ¿Puedo hacer una pregunta? ¿Otra más? Claro. Sí, claro, por supuesto. ¿Podrías volver atrás, Ana? Por favor. Entonces, lo que yo estoy viendo acá, yo soy completamente ignorante de todo esto. Así que esto es todo nuevo para mí. Muchas gracias por presentarlo. Bueno, la idea, lo que estoy pensando es que tú tienes el peptido, ¿verdad? Sí. Y esto está pasando después de que tú estás formando la cadera polipetídica, pero antes de que las chaperonas empiecen a hacer el folding. ¿Eso es correcto? Sí, pues, de hecho, de eso voy a hablar un poquito más adelante. En células mamíferas se pueden dar los dos tipos de situación. Y de hecho, hay dos tipos, hay dos OSTs para desarrollar. Cada uno de esos se ven. Hay una OST que se une al translocón y a medida que el polipéptido va saliendo hacia el vía lumen, ella propone el glicosilar. Y hay otra enzima que después de que la proteína ha sido foldada, se encarga de glicosilar regiones que todavía están en... Perdón, se encarga de glicosilar residuos que están en regiones que son naturalmente desordenadas. Ok. La OST necesita que haya cierto grado de libertad o, digamos, como de desorden en la cadena para que pueda acceder al sitio activo de OST. Claro, eso es lo que estaba pensando, que cuál es la limitación... Debe haber una limitación física, realmente, ¿no? Sí, porque si ya está la estructura secundaria o lo que sea formada, debe limitar el acceso al sitio que va a ser glicosilado. ¿Eso es correcto o es muy simple? Es correcto. Sí, de pronto voy a devolverme un poquito. No, no, si quieres, porque dijiste que lo ibas a mencionar después. Si quieres seguir adelante, está bien. Sí, no, solamente una pequeña observación. Aquí, esta es la estructura con el péptido unido. Y aquí, este péptido hace como un giro en forma de U. Ya. Se necesita que esa región que forma ese giro que nosotros creímos que deben ser aproximadamente de 10 y 15 residuos esté desordenada para que pueda acceder al sitio activo. O sea, que si tuviera un alfa hélice, no pasaría. No, no pasaría. Ok, gracias. Ya. Buenísimo, muchas gracias. No, tranquilo. Entonces, de hecho, esta segunda parte es un trabajo que hicimos con las enzimas OST de humanos. Y como acababa de decir, en este caso hay una enzima que es OST-A o OST-B que catalizan cotranslacional o posttranslacional de acosiliación. En el caso de OST-A, esta enzima se puede asociar con el translocum y con el ribosoma mientras que OST-B no lo puede hacer. Y la investigación en este tipo de enzimas en células humanas se ha venido haciendo más interesante porque se ha propuesto que inhibir estas enzimas es una forma de combatir infecciones virales debido a que se puede evitar que los virus se sigan propagando con alta eficiencia debido a que muchos virus tienen muchas glicoproteínas y necesitan la maquinaria de las células hospederas para poderse reaplicar. Y debido a esto, hace unos años se identificó una molécula que específicamente inhibe los OST complejos de humanos. Y se llama NGI1, pero no se entendía cómo ese mecanismo de inhibición funcionaba. Entonces nosotros lo que hicimos fue realizar de nuevo estudios estructurales ahora con el complejo humano, con OST-A y elucidamos una estructura de OST-A con ese inhibidor unido. Y aquí nosotros encontramos algo que es muy interesante y es que no solamente vimos el inhibidor unido, pero también vimos una molécula de LLO unida que copurificamos con la proteína. Esto no es la molécula que nosotros preparamos quimocimáticamente, pero está de hecho la molécula que estaba en la célula y que contiene todo el lipid tail y todo. Entonces nosotros comparamos estos dos estados que tienen el glicolípido unido para entender cómo es que esta pequeña molécula puede inhibir estas proteínas. Entonces, en esta figura ustedes ven aquí en este azul claro es la estructura que mostré hace unos slides de LLO prime state de la enzima y en negro vemos la unidad de la estructura del glicolípido unido en presencia del sustrato. Y lo que nosotros vimos es que estos primeros residuos que corresponden a las enacetilglucosaminas y tal vez la primera manosa se encuentran desplazados cuando se comparan con el complejo de una enzima que es activa mientras que las azúcares terminales y todo se unen están como de nuevo alineadas. Ahora, este desplazamiento de estas unidades de azúcares tiene dos consecuencias que son muy importantes en la actividad de la enzima. La primera consecuencia es que como yo mencioné antes hay una interacción que es muy importante para el reconocimiento del tizacarín que es esta tirosina que ya vimos que es súper conservada en todos los alcariotes con el enacetamido group de la primera unidad. Ahora, en presencia de este inhibidor debido a que hay un desplazamiento de estas dos primeras unidades, ya esta distancia no es compatible con la formación de un puente de erón. Ahora, la distancia entre este residuo y el grupo acetamido es de alrededor de 5 ansios. Ahora, la segunda implicación es que como vimos antes en el complejo ternario del OST, esta es una de las de los residuos que viene y completa el sitio catalítico y que interactúa directamente con el grupo pirofato y se ha propuesto que está estabilizando el grupo saliente, quiere decir el dolicol pyroposphate después de que la transparencia ocurre. Ahora, cuando tenemos esta molécula en esta posición, esta interacción no puede ocurrir porque está situada en el medio, el inhibidor está situado en el medio entre el grupo pirofosfato y la arginina, pero esta arginina ahora está formando un puente de hidrógeno con la segunda unidad del disacario y nosotros creemos que esto contribuye a mantener el elo unido cuando el inhibidor también está unido. Entonces, el mecanismo de división que nosotros tenemos acá es un mecanismo, es un 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 mecanismo porque el inhibidor se está uniendo a un estado donde ya hay un sustrato unido en la aranzima. Y con estos resultados entonces nosotros proponemos que cuando la enzima está en un LLO prime state puede simplemente unir ahora un polipéptido y catalizar la transferencia del azúcar, pero si en vez de eso tenemos unión de este inhibidor va a haber un desplazamiento de estos primeros azúcares, se van a perder interacciones que son esenciales para catálisis y en el caso de que se pueda unir un peptido nosotros no sabemos todavía si el peptido se puede unir en presencia del del inhibidor o no, de todos modos la distancia ya no va a ser compatible para que ocurra un ataque nucleopílico. Y con esto ya quiero terminar entonces estos estudios que les mostré hoy mostraron cómo esas estructuras de diferentes estados de estas enzimas nos ayudaron a entender las bases moleculares de reconocimiento de sustratos y de catálisis mediado por enzimas OST nosotros proponemos que esas enzimas pueden ser activadas por la unión de cualquiera de los dos sustratos y que eso incrementa su eficiencia en vivo y mostramos cómo esta pequeña molécula en GI1 puede actuar como un uncompetitive inhibitor que se une a un LL-O-Prime estado de la OSTN y por último este es el grupo de Caspar Lohar donde yo desarrollé este trabajo en el ETH en Zurich también quiero agradecer a sus colaboradores este es un grupo estos estudios realmente son estudios multidisciplinarios son estudios que no se puede hacer un solo grupo pero que requieren muchos grupos que compartan su expertise y que se puedan de esta manera realizar este tipo de estudios y bueno muchas gracias por tu atención y si tienen preguntas estoy bastante contenta de responder cualquier pregunta que puedan tener muchísimas gracias Ana era super interesante como Carlitos dijo yo no conozco nada de esto bueno aparte de lo que yo enseñaba esto en mis clases entonces enseñaba el glicosilación y todo eso pero este tipo de biofísica no lo conocía entonces una cosa que me sustó casi es esta idea de tener un inhibidor para tratar virus pero nosotros necesitamos esto entonces si agregas un inhibidor que pasará con la inclusión que necesitamos no entiendo cómo podría ocurrir eso es un punto muy importante porque es una modificación que es esencial para humanos pero no lo comenté este tipo de inhibidor no bloquea completamente la glicosilación en el humano sino que la idea es que la disminuya lo suficiente para que todavía nosotros podamos funcionar pero que sean condiciones hostiles para que el virus se reproduzca y nosotros creemos que eso se logra porque este inhibidor se une específicamente a sitios que son glicosilados siguiendo lo que nosotros llamamos el L-Log prime pero si tenemos sitios que son glicosilados por medio de peptide prime mechanism ellos no van a ser afectados por este inhibidor y se puede tener todavía digamos que cierto nivel basado de función de la enzima para que no sea perjudicial eso tiene mucho sentido porque yo también estaba pensando que como el mecanismo que vos encontraste es sin competiciones que se mete ahí pero ya el substrato ya está si eso tiene algo que ver pero en realidad es más que hay otras reacciones que este inhibidor no afecta para nada exactamente y de hecho hay muchos estudios de otros laboratorios que son más así de biología celular y de glycomics y ellos han encontrado que hay proteínas para las cuales no son afectadas por el tratamiento con este inhibidor ellos mantienen sus niveles normales de glicosilación perfecto muchísimas gracias ok muchas gracias por las preguntas bueno estamos abiertos para preguntas por favor levantar la mano o poner las preguntas en el chat bueno mientras la gente se prepara me gustaría hacer una pregunta tú dijiste que el lípido y la longitud del lípido es muy importante sin embargo veo en los estudios estructurales que sí parece que está reconocido pero quisiera que nos contaras un poco más acerca de por qué piensas que este lípido sea el usado para ser como el lípido anchor de todos estos oligosacarios y no otro cualquier lípido que haya en la membrana porque aparentemente es muy conservado no solamente en eucariotes sino también en bacterias y me parece como algo muy curioso bueno de hecho en eucariotes este lípido de oligol es uno de los lípidos que se encuentran en mayor abundancia en endoplasmic retículum porque no solamente sirve como el carrier para estos oligosacáridos de en glycosylation pero sirve como carrier para muchos otros tipos de glicolípidos que son necesarios en en endoplasmic retículum y en bacteria de hecho este en vez de oligol tenemos un decaprenol cierto pero no solamente se necesita para en glycosylation también para ensamblaje para el celular y para otro tipo el ensamblaje o antirent etc en cuanto a la longitud de que tan importante es la longitud de este lípido nosotros realizamos un estudio in vitro donde vimos que al menos tres un isoprenil unit eran necesarias para tener como el máximo de eficiencia de la enzima después de que teníamos esas tres subunidades adicionamos una más tenemos con cuatro con cinco no vimos diferencias significativas en la actividad de la enzima y de hecho en la estructura en la que tenemos el lípido nativo unido nosotros podemos seguir el lípido más o menos hasta 40 carbonos y de ahí en adelante ya es muy posiblemente es muy dinámico no está realmente unido a la enzima nosotros creemos que esta es la región que en verdad se une ¿por qué este lípido fue escogido a nivel evolutivo? no lo sé pero me puedo imaginar que de pronto al ser un lípido que es tan largo puede ser un lípido bastante estable y puede estar en regiones bastante rígidas de la membrana que pueden ayudar a que toda esta maquinaria pueda ensamblar esos glicolípidos pero no tengo conocimiento de cuál es la razón evolutiva por la que se haya escogido ese lípido en específico muchas gracias carlitos quieres hacer tu pregunta si este una pregunta muy tonta posiblemente por lo que mostraste lo único que es importante es esta secuencia con la asparragina pero si yo no estoy equivocado las glicosilaciones siempre son extracelulares entonces cómo pasa que un dominio intracelular que tenga esta secuencia no sea glicosilado la glicosilación ocurre en el retículo endoplasmático y después de que se glicosila de hecho continúa siendo modificado en diferentes etapas del tráfico vesicular hasta que termina siendo expuesto o llega a su final destination claro pero si la secuencia está en un loop intracelular por ejemplo y no lo tiene eso que pasa que es glicosilado y después es removido no todos no todos los motivos son glicosilados hay motivos que naturalmente son omitidos por la enzima y ese tipo ese mecanismo no lo entendemos todavía porque pero no todos son glicosilados el hecho de que tú tengas esa secuencia bueno por lo que habías dicho antes que también depende de si hay una que pasa antes y después si hay una alfaélice o algo por el estilo exacto exacto es esencial que exista ese motivo para que la enzima sea activa pero no todos los motivos son glicosiladas por la enzima perfecto ok gracias bueno bueno si no hay otra pregunta voy a hacer una pregunta aún más estúpida porque yo yo siempre había entendido que había problemas de glicosilación cuando expresaba proteína en bacteria y por eso era un problema y yo siempre había interpretado eso como que las proteínas en bacteria no eran glicosiladas pero eso obviamente no es cierto eso es yo soy biofísico nada más así que no entiendo nada de esto así que la pregunta es en la glicosilación si tú la glicosilación en bacteria el proceso es similar porque tú no tienes todo el toda la parafernalia de las de las membranas intracelulares entonces cuál es cuál es la diferencia básica aparte de la de la estructura de la proteína la diferencia básica es que en eucariotes esa modificación es esencial para que se lleve a cabo todo el proceso de plegamiento de la proteína mientras que en bacteria esa glicosilación ocurre cuando ya la proteína es glicosilada y solo en regiones desordenadas entonces en bacteria de hecho la enzima actúa en el periplasma solamente las proteínas que llegan al periplasma pueden ser modificadas por la enzima o sea que por ejemplo si yo tengo una proteína que es naturalmente glicosilada en eucariotes y al añadirle por aquí lo tenía no lo anoté creo que era una glicina antes de la había un residuo antes de la secuencia primera se necesita una serina o una treonina en la posición más 2 de 100 pero antes también antes había una antes de las parraginas en bacteria hay un requerimiento adicional que es un residuo ácido en la posición menos 2 menos 2 correcto no era glicina era un ácido si tú pones eso en la proteína que quiero o sea en la proteína que se yo de eucariota que se que se glicosila y la pongo en bacteria y le añado ese residuo acídico eso garantiza que va a ser glicosilada me imagino que no 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 lo garantiza porque primero la proteína que estás expresando tiene que llegar al periplasma para que pueda ser glicosilada por la maquinaria de la bacteria y también necesita estar en una región que sea bastante flexible y en eucariotes muchas veces esas modificaciones están en regiones que de hecho tienen dominios estructurales definidos pero que fueron glicosilados antes de que fueran plegados entonces es bastante complejo que pueda hacer ok gracias con mucho gusto bueno muchas gracias a todos si no hay más preguntas entonces quisiera cerrar esta sesión de hoy y Carlitos hay algún otro comentario que quieras enviar a la gente antes de terminar el seminario simplemente nos puede decir quién es el próximo speaker sí por supuesto bueno entonces en septiembre vamos a tener el placer de recibir a Montserrat Samso y en noviembre vamos a tener a Marcelo Guerin y en discúlpeme en octubre vamos a tener a Marcelo Guerin y en noviembre a Elizabeth Villa y ese va a ser el último seminario del año y les enviaré más información acerca de los papers que van a presentar después porque esa información no la tengo todavía muchas gracias bueno muchas gracias por la invitación que tengan buen día igualmente y buena suerte con tu laboratorio nuevo muchas gracias de verdad que sí muy bonito muchas gracias muchas gracias